te gustaría tener esta pulsera tal vez esta otra o mejor las dos son unas pulseras súper bonitas muy modernas para este verano y como podéis ver en los colores que vosotros queráis está hecho a punto de peyote y es un vídeo petición de bernardita allendes y nada más si queréis saber cómo se hacen quedaros a ver el vídeo no no y voy a comenzar tengo la agujas enhebrada como siempre con un metro y medio de hilo y mirar voy a coger una cuenta que la vamos a usar de tope la llevamos aquí al final del hilo dejamos como unos 15 centímetros de este lado o 10 y pasamos en sentido contrario por ella dos veces una una y dos tiramos de los dos extremos del hilo para que nos quede la cuenta bien sujeta y nos haga de tope y ahora mirar voy a enfilar ocho rocallas de color amarillo ocho rocallas llevamos al final del hilo y vamos a hacer peyote la voy a poner así en esta posición y voy a enfilar una rocalla de color amarillo me salto una metemos la aguja por la siguiente rocalla veis que el hilo me sale de esta me salto una, metemos la aguja por la siguiente rocalla de nuevo enfilamos una rocalla me salto una, metemos la aguja por la siguiente veis que el hilo sale de aquí, me salto una metemos la aguja por la siguiente es muy importante que al principio lo hagáis bien para que luego os quede todo perfecto y por último enfilamos una rocalla de color amarillo me salto una, metemos la aguja por la siguiente tiramos bien del hilo y las cuentas me quedarían así de esta manera y ahora lo vamos a cerrar así de esta manera por lo tanto vamos a meter la aguja por la rocalla que tenemos de estas dos del principio por la que tenemos justo al lado y por la rocalla que me salía el hilo vamos a tirar bien del hilo para que las cuentas nos queden posicionadas en su sitio y quiero que os fijéis en un detalle que hay cuatro cuentas que sobresalen sería esta, esta, esta y esta ¿vale? bueno pues una vez aquí lo que vamos a hacer es coger una brocheta o un palillo que tengáis por casa para digamos que no os perdáis ahora cuando vayamos a poner las cuentas porque este paso es muy pero que muy importante bueno como os he dicho bueno como os he dicho hay cuatro cuentas que sobresalen la primera sería la que voy a pasar ahora el hilo esta me quedaría un poquito más abajo y ahora enfilamos una rocalla me salto una metemos la aguja por la siguiente que sobresale de nuevo enfilamos una me salto una metemos la aguja por la siguiente que sobresale de nuevo enfilamos una me salto una metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por último enfilamos una metemos la aguja por la siguiente que sobresale veis me saltaría esta metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por la siguiente que es la primera que pusimos en esta vuelta bueno ya lo veis que nos va quedando tubular así nos tiene que ir quedando ahora vamos con la siguiente vuelta si vais a hacer da igual que sea este tubo más pequeño o más grande bueno más pequeño que este creo que no pero podéis poner más cuentas y os aconsejo que si queréis hacerlo más grande utilicéis siempre cuentas en par es decir yo he puesto 8 podéis hacerle de 10 de 12 de 14 etcétera vale y como podéis ver aquí tengo cuentas en color dorado y en color blanco y vamos a ir poniendo pues al azar por ejemplo una de color blanco me salto una metemos la aguja por la siguiente que sobresale yo creo que con la brocheta se ve muy bien la cuenta que más sobresale ahora enfilamos una amarilla me salto una metemos la aguja por la siguiente que sobresale ya llevo tres y la última de esta vuelta una amarilla me salto una metemos la aguja por la siguiente que sobresale ya llevo tres y la última de esta vuelta una amarilla me salto una metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por la siguiente para cerrar la vuelta y dejarla preparada para la siguiente vuelta este paso es muy importante que no os lo saltéis vale ahora vamos a hacer dos vueltas solo de color amarillo enfilamos una me salto una metemos la aguja por la siguiente de color amarillo de nuevo una me saltaría la que está un poquito más abajo como podéis ver y metemos la aguja por la siguiente que sobresale de nuevo una me salto una metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por último enfilamos una de color amarillo me salto una metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por la siguiente y por la siguiente y por la siguiente que sería la cuenta que acabo de poner en esta vuelta así veis me quedaría cerradita volvemos a hacer otra cuenta pues en el color amarillo enfilamos una metemos la aguja por la siguiente que sobresale esto se llama hacer peyote circular de nuevo una metemos la aguja por la siguiente que sobresale enfilamos una de color amarillo metemos la aguja por la siguiente que sobresale siempre os va a quedar digamos una cuenta como podéis ver que queda un poquito más abajo que la siguiente y por último me saltaría la de color blanco y metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por la siguiente para cerrar esta vuelta es muy fácil porque solo son cuatro cuentas en lo que tenéis que ir contando de esta manera no os vais a equivocar nunca bueno una vez aquí ahora vamos a poner por ejemplo una de color dorado metemos la aguja por la siguiente que sobresale y las siguientes son todas de color amarillo enfilamos una metemos la aguja por la siguiente que sobresale de nuevo amarillo metemos la aguja por la siguiente veis que el hilo sale de aquí esta me queda un poquito más abajo la siguiente que sobresale es esta y por último una de color amarillo metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por la siguiente para cerrar esta vuelta y dejarla preparada para la siguiente bueno ya veis como va quedando y que se hace rapidísimo ahora hacemos dos cuentas de color amarillo es decir vamos a hacer dos cuentas de o sea perdón dos vueltas de color amarillo y metemos una cuenta de color blanco en la siguiente vuelta hacemos dos vueltas de color amarillo y metemos una de color dorado en la siguiente vuelta y así sucesivamente hasta que tengáis un largo de dos centímetros vale bueno pues voy a continuar para veáis que fácil es enfilamos una metemos la aguja por la siguiente que sobresale de nuevo una metemos la aguja por la siguiente que sobresale enfilamos una metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por último enfilamos una de color amarillo metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por la siguiente para cerrar esta vuelta y dejarla preparada para la siguiente y hacemos una más en color amarillo, enfilamos una, metemos la aguja por la siguiente que sobresale de nuevo una metemos la aguja por la siguiente que sobresale de nuevo una, metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por último enfilamos una de color amarillo, veis que la de color dorado me quedaría un poquito más abajo pues metemos la aguja por la siguiente que sobresale, perdón, y por la siguiente para cerrar la vuelta y dejarla preparada para la siguiente, ya veis que llevamos un trocito muy majo hecho ahora ponemos el siguiente color que sería el blanco, veis que aquí hemos puesto blanco dorado ahora nos toca el color blanco, metemos la aguja por la siguiente que sobresale y las tres siguientes son de color amarillo, enfilamos una, metemos la aguja por la siguiente que sobresale de nuevo una de color amarillo, metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por último una de color amarillo, metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por último una de color amarillo, metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por último una de color amarillo, metemos la siguiente que sobresale y por la siguiente para cerrar esta vuelta y dejarla preparada para la siguiente bueno ya lo veis que se hace muy rápido y queda súper bonito nos queda otra vuelta con solo el color amarillo, enfilamos una, metemos la aguja por la siguiente que sobresale de nuevo una, metemos la aguja por la siguiente que sobresale de nuevo una, metemos la aguja por la siguiente que sobresale enfilamos una, metemos la aguja, que esta sería la última por la siguiente que sobresale y por la siguiente para cerrar esta vuelta ya veis que las vueltas se hacen súper rápidas y ahora pondríamos, veis que la última que puse es la de color blanco, pues ahora la de color dorado o al azar como vosotros queráis, metemos la aguja por la siguiente que sobresale yo creo que de esta manera, pues bueno, pues queda como si fueran reflejos del color y queda muy bonito, enfilamos una de color amarillo, ahora metemos la aguja por la siguiente que sobresale de nuevo una, metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por último una, metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por la siguiente para cerrar esta vuelta bueno, pues ya lo veis como va quedando importante, pues tener un metro a mano y mirar a ver lo que llevamos por ejemplo, yo ya llevo casi los dos centímetros voy a poner una vuelta más así que enfilamos una de color amarillo metemos la aguja por la siguiente que sobresale de nuevo una de color amarillo, metemos la aguja por la siguiente que sobresale una de color amarillo, metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por último una de color amarillo, metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por la siguiente para cerrar esta vuelta Bueno, pues creo que aquí ya sí que tenemos los 2 centímetros Importante, hay que medirlos, ¿veis? Hay 2 centímetros ya Ahora vamos a hacer un cambio de color Y mirad, ahora vamos a alternar el color verde que tenemos aquí con el color amarillo Primera cuenta va a ser en color verde Metemos la aguja por la siguiente que sobresale Ahora una de color amarillo metemos la aguja por la siguiente que sobresale De nuevo una de color verde metemos la aguja por la siguiente que sobresale Y por último la de color amarillo metemos la aguja por la siguiente que sobresale Y por la siguiente para cerrar esta vuelta y dejarla preparada para la siguiente Como podéis ver hay 2 verdes y 2 amarillas Repetimos de nuevo, vamos a hacer 3 vueltas de esta manera Una de color verde metemos la aguja por la siguiente que sobresale De nuevo una de color verde, perdón, amarillo Vamos alternando amarillo metemos la aguja por la siguiente que sobresale Ahora una de color verde metemos la aguja por la siguiente que sobresale Y por último una de color amarillo metemos la aguja por la siguiente que sobresale Y por la siguiente para cerrar esta vuelta Y dejarla preparada para la siguiente que ya tenemos 2 vueltas Ya tenemos 2 vueltas que serían digamos el enlace de este color con el siguiente Volvemos a poner el verde metemos la aguja por la siguiente que sobresale Ahora amarillo metemos la aguja por la siguiente que sobresale Verde metemos la aguja por la siguiente que sobresale Y amarillo y metemos la aguja por la siguiente que sobresale Y por la siguiente para cerrar esta vuelta y dejarla preparada para la siguiente Ahora dejamos el color amarillo y solo vamos a trabajar con el color verde Y vamos a ir intercalando el color dorado y blanco igual que hemos hecho aquí en el color amarillo Por lo tanto la primera que vamos a poner es la de color blanco Metemos la aguja por la siguiente que sobresale Verde metemos la aguja por la siguiente que sobresale Verde metemos la aguja por la siguiente que sobresale Y por la siguiente para cerrar esta vuelta y dejarla preparada para la siguiente Os acordáis que siempre que metemos un color u otro hacemos dos vueltas Solo con el color que estamos trabajando que en esta ocasión es el verde Bueno pues eso haríamos dos vueltas de color verde En la siguiente metemos uno dorado Hacemos de nuevo dos vueltas de color verde y blanco así Hasta que tengamos el largo de los dos centímetros igual que tenemos aquí el de color amarillo Vale bueno pues yo creo que además ya podéis quitar la brocheta si queréis Y trabajar así porque también se hace muy bien y creo que te despista algo menos La brocheta ayuda mucho al principio para que nos vaya quedando redondito Como podéis ver y no nos equivocamos sobre todo al principio con las cuentas Vale bueno pues yo voy a continuar haciendo como os lo he dicho Hasta que tenga los dos centímetros y ahora vengo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno ya tengo los dos centímetros hechos pero prácticamente me he quedado sin hilo Y vamos a rematarlo Importante terminar la vuelta no la dejéis nunca a medias Metemos aquí la vuelta no la dejéis... Metemos aquí la aguja entre dos cuentas se hace una anilla metemos la aguja por ella tiramos y repetimos dos veces más ¡Suscríbete al canal! Una vez aquí voy a pasar a la siguiente rocalla aquí vamos a tirar bien del hilo y vamos a ir pasando así entre las cuentas en diagonal como podéis ver Al mismo tiempo pues también reforzamos un poquito la pulsera y al mismo tiempo pues también reforzamos un poquito la pulsera la que sobresale aquí vamos a sujetar con el dedito el extremo del hilo también vamos a pasar por la siguiente y por ejemplo por la siguiente que sobresale aquí hacemos lo mismo que como hemos rematado metemos la aguja entre dos cuentas se hace una anilla metemos la aguja por ella tiramos y repetimos dos veces más pasamos a la siguiente rocalla aquí tiramos bien del hilo para que nos quede el nudo dentro de la cuenta y no tengamos ningún problema y mirar voy a salir a una de las cuentas que sobresalen aquí da igual la cuestión es que salgamos a la que sobresale vale para ir rellenando los huequecitos igual que hemos hecho anteriormente y como vamos a cambiar de color os acordáis que vamos metiendo alternando un color y otro ahora voy a utilizar el color naranja metemos la aguja por la siguiente que sobresale ahora verde metemos la aguja por la siguiente que sobresale naranja metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por último verde metemos la aguja por la siguiente que sobresale veis esta está un poquito más abajo y por la siguiente que es la de color naranja para cerrar esta vuelta y dejarla preparada para la siguiente nos tienen que quedar como podéis ver cuatro cuentas, dos de cada color repetimos de nuevo la siguiente vuelta una de color naranja metemos la aguja por la siguiente que sobresale ahora verde metemos la aguja por la siguiente que sobresale naranja metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por último verde metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por la siguiente para cerrar esta vuelta dejarla preparada para la siguiente llevo dos vueltas cambiando de color y una más enfilamos una de color naranja metemos la aguja por la siguiente veis que sobresale ahora verde metemos la aguja por la siguiente que sobresale verde metemos la aguja por la siguiente que sobresale naranja metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por último verde metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por la siguiente para cerrar esta vuelta bueno una vez que tenemos las tres vueltas hechas lo podéis ver porque nos van quedando en diagonal el siguiente color apartamos el color verde y solo vamos a trabajar con el color naranja y vamos intercalando como hemos hecho anteriormente el color blanco y el color dorado que son como unas chispitas que vamos poniendo en cada color vale y empezábamos con el color blanco metemos la aguja por la siguiente que sobresale y el resto pues serían de color naranja y esto es lo que vais a tener que hacer todo el tiempo cada vez que cambiamos de color hacemos las tres vueltas utilizando una de cada color y vamos intercalando también la de color dorado y color blanco yo voy a terminarlo con el color naranja los dos centímetros y cuando lo tenga vengo una vez que tenemos hechos los dos centímetros lo comprobamos siempre vale como podéis ver están hechos y voy a cambiar al color rojo y ya sabéis que cuando alternamos perdón cuando cambiamos de color alternamos el color rojo que sería el siguiente con el color que estábamos trabajando hasta ahora así que vamos poniendo una cuenta de cada color enfilamos una de color rojo metemos la aguja por la siguiente que sobresale ahora de color naranja metemos la aguja por la siguiente que sobresale una de color rojo metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por último una de color naranja metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por la siguiente para cerrar esta vuelta y dejarla preparada para la siguiente bueno pues tenemos una vuelta y nos quedan dos más enfilamos una de color rojo metemos la aguja por la siguiente que sobresale ahora una de color naranja metemos la aguja por la siguiente que sobresale de nuevo una de color rojo metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por último una de color naranja metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por la siguiente para cerrar esta vuelta y dejarla preparada para la siguiente y por último la última vuelta, la tercera, de unión entre los dos colores, una de color rojo, metemos la aguja por la siguiente que sobresale ahora una de color naranja, metemos la aguja por la siguiente que sobresale ahora una de color rojo, metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por último una de color naranja y metemos la aguja por la siguiente que sobresale y por la siguiente para cerrar la vuelta y dejarla preparada una vez aquí ya hemos unido el color naranja con el siguiente color que en esta ocasión es el rojo y ahora solo trabajamos con el rojo y vamos poniendo como os he dicho el color blanco y dorado haciendo como una especie de chispitas, ponemos una cuenta de color blanco en la primera vuelta y dos en color rojo, en la siguiente vuelta metemos una cuenta en color dorado y de nuevo dos vueltas en color rojo así hasta que tengamos los dos centímetros como en estos colores bueno pues ya lo veis que es muy fácil de hacer, muy fácil y rápido de hacer yo voy a poner todos los colores que necesito para el contorno de mi muñeca y ahora vengo bueno he terminado lo largo que necesito para el contorno de mi muñeca cada vez que vayáis poniendo algún color pues bueno os vais midiendo más o menos para saber la cantidad de colores que podéis poner yo como podéis ver he puesto 7 colores y ahora lo que vamos a hacer es con esta colita de rata es de o cola de ratón es de 2 milímetros lo vamos a meter por dentro del tubo así de esta manera vamos a coger el mechero la vamos aquí a quemar para que esta punta nos quede rígida ay perdonad no he terminado de rematar el hilo aquí porque primero voy a meter la colita de rata así que lo vamos metiendo hasta que salga por el otro lado una vez que hemos pasado por la pieza tubular que hemos hecho de la pulsera pues sencillamente más o menos pues cortamos dejando como unos 8 o 10 centímetros y lo que vamos a hacer es quemar aquí el extremo también para que esto nos quede rígido no se deshaga y mirar aquí no he rematado el hilo porque lo vamos a hacer de la siguiente manera he terminado poniendo este color en color azul denim y vamos a unir las 4 rocallas que sobresalen veis que esta sobresale metemos la aguja por la siguiente que sobresale esta sería la segunda por la siguiente que sobresale la tercera y la siguiente que sobresale que es la cuarta ya sabéis que íbamos poniendo 4 rocallas volvemos a pasar por ellas por todas ellas de nuevo para que esto nos quede bien cerradito de esta manera nos queda bien sujeta la cola de ratón y no se sale una vez que hemos pasado dos o tres veces pues rematamos el hilo aquí metemos la aguja entre dos cuentas se hace una anilla metemos la aguja por ella tiramos y repetimos dos veces más pasamos a la siguiente rocalla tiramos aquí bien del hilo y ahora lo que vamos a hacer es pasar en diagonal por algunas cuentas así de esta manera retrocediendo entre ellas y por ejemplo hasta aquí tiramos bien y podemos cortarlo de este otro lado os acordáis que dejamos una cuenta de tope sencillamente la quitamos como podéis ver se quita muy fácilmente el hilo faraline se trabaja estupendamente con el yo para mí es el mejor que hay en bisutería ahora enhebramos la aguja y mirar voy a pasar a la primera cuenta que sobresale de color amarillo y vamos a unir las cuatro que sobresalen esta es la primera la segunda que sobresale la tercera y la cuarta volvemos a pasar por las cuentas estas que sobresalen por lo menos una o dos veces más para que esto nos quede bien cerradito y luego pues rematamos el hilo pues como os he enseñado anteriormente en el vídeo y ahora vamos a poner el cierre mirar en esta otra pulsera utilicé una cuenta como podéis ver que tiene el agujerito bastante gordito y la pusimos pues para que pudiera así abrir y cerrar de esta manera y voy a hacer lo mismo con esta otra con la diferencia que esta tiene como silicona por dentro que le hace más freno al hilo por lo tanto vamos a meter el hilo por ejemplo en esta dirección de este y el otro en sentido contrario así de esta manera veis ahora lo que vamos a hacer es meter la pulsera hasta aquí donde nos hace la parte más ancha para meterla vale y sabéis que aquí es donde tienen que ir los nudos para que no se salga por lo tanto miramos aquí hacemos un nudo así de esta manera ya veis que es súper fácil de hacer tiramos bien el otro medimos más o menos lo mismo las ponemos así de esta manera para que nos queden exactamente iguales o lo más iguales posible tiramos ahí bien cortamos el exceso esto es mejor que siempre sobre un poco porque no sabemos lo que vamos a poder necesitar cogemos el mechero quemamos las puntas de una y de otra ya sabéis siempre por la parte azul para que no nos quede negro y bueno pues la pulsera ya estaría terminada bueno pues aquí tenéis el resultado ya veis que pulseras tan preciosas tan fáciles de hacer y bueno que podéis usarla del color que vosotros queráis nada más por hoy espero que os haya gustado el vídeo darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este adiós gracias gracias Gracias.